Ok, 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 ok Continúa la historia de Limoncito Ok, ok, ok ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No sé leer Intentaron enseñarme en la escuela Pero se lo fingí Espera un segundo, amigo Parece que ese goloso detectó nuestro olor Rayos, es rápido No podemos correr Pero quizá podamos alejarlo Necesito que es tu flauta, Limoncito Y cómo enfrentaste a esos escorpiones antes Ahora toca tu flauta con toda tu fuerza Sigue así, Limoncito ¡Funciona! Se está alejando No, espera Estamos listos Lo impurecimos Está llegando a la señalada ¡Elejando a Limoncito! ¡Rápido, rápido! ¡Y haremos a las bestias, a las rocas! ¡Ja, ja! ¿Ah? No, flamen ¡Vete en la nave! ¡Vete en la nave! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Vete en la nave! ¿Ves, Limoncito? No son personas Es un botín ¡Ah! Los golosos comen botines en vez de comida Y ya que los matamos Y ya que los matamos, los conservamos Es mi trabajo, Limoncito Cuando no estoy fuera, siendo libre y teniendo aventuras Mato monstruos que comen botines y me los quedo Y estoy buscando un nuevo aprendiz Yubi Limones Yubi Limones también, ¿eh? Yubi Limones Amigo ¿Qué tal pastrulada? Hola, hola ¿Qué está pasando ahí? Algo no se siente bien ¿Eh? Hola, mi amiguito el ácido ¿Eh? Hola ¿Qué has hecho? Corre, acidito Corre, corre Vamos ¿Por qué no corres, acidito? ¡Corre! Hola, limoncito Oye, ¿hay más tiza blanca en la bodega? Más diamantes negros igual a más porciones de amor Las tres viejas R's ¿Sabes a qué me refiero? Ro, ro, romance Vaya No puedo esperar amar a alguien Ha pasado tanto Ah, ratas Bueno Oye, tranquilo, amigo No fue tu culpa No es eso, Flannel Tuvido un mal sueño ¿De nuevo? Es la tercera vez esta semana Ah Ahora soy libre, Flannel Para hacer todo lo que quiera hacer Pero solo pienso en mi vieja vida ¿Qué significa eso? Bueno Es cierto Que tienes que dejar el pasado y avanzar es el futuro O dejarlo solos Pero una deuda sin pagar No se olvida fácil Así que tú sigues siendo prisionero De tu mente Eso es lo que siempre me dicen Pero nunca escucho Ah, limoncito Haces todo por hacerlo No escuchas Aprende con tus manos Y con tu corazón No con tu cabeza Entonces, ¿qué vas a hacer, limoncito? Yo Yo volveré Y Ayudaré a mi gente Y quizá me sienta mejor ¿Y cómo lo harás? Con mi Arpa Y Mi flauta Y la ayuda de mi amigo Flannes Ja, 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 pequeño limoncito Claro que te llevaré tan lejos como pueda Pero no puedo interferir en las políticas del reino limonagrio Esos viejos pactos y tratos me tienen más atorado Que un esterilizador sanoítico sintético compresor En largatubos en un día de basura No jodas que en Lear Siempre fue la dulce princesa La hija de la gran perra Pinche manipuladora sería Ah, no hay ronca que recoge la sabana Ah, no hay ronca que recoge la sabana Suerte, chamaco No he dicho nada ¡El arpa, rápido! ¡Me encargaré del resto! ¿Qué? ¡El arpa, ya! ¡Tú, gala! ¡Oh, el arpa! No te expliqué que tengo estas cosas en mis ojos ¡Ah, mis cosas! ¡Suélteme! 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 ¡El arpa, limoncito! ¡El arpa! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Ay, son libres! ¡Más rápido, limoncito! ¡Más rápido, limoncito! ¡Puedo soportarlo! ¡Más rápido! Por fin se murió el hijo de perra, huevón Aunque mi amigo no va a estar muerto Ni cagando va a estar muerto ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya, ya, ya voy! Amigo Cómo le gusta follarse nuestra mente ¿No? ¿No? Todo el reino necesita un campeón Y tú eres el mayor campeón que jamás haya visto Además, arreglé una habitación para ti ¿Y él se va a quedar así? ¿O sea, cómo? ¡Oh! ¡Oh! No, 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 no Cuando sus cerebros y cuerpos se reconecten Debería volver a su viejo yo solitario Que parece ser su único modelo estable ¡Oh! ¡No! ¿Te quedarás, Limoncito? ¿Y ayudarás a tu gente una vez más? No, está bien Ah, pero creí que... Sé que han sido geniales conmigo Pero regresé aquí para dejar de pensar en ustedes todo el tiempo Regresaré cuando esté harto de ser libre ¡Hasta la 1000 años! Ah, ok, ok, ok ¡Guau! ¿En serio pensé que se quedaría? ¿También yo? Incluso escribí una canción sobre eso Oye, no te rías La podemos oír No, es horrible ¡Ay, ñeñe! ¡Ay, que no! ¡Ay, por favor, ándele! Sí, 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 sí Bueno, ya, está bien Only you Joven Limoncito Un guloso en verdad Creador de belleza También de fealdad Pobre Limoncito Te encontré en un rincón Amigo, ¿qué pasó? Vivías de... Amigo, referencia a Shien King, ¿no qué? Un guloso en verdad Creador de belleza También de fealdad Pobre Limoncito Amigo, ¿qué pasó? Te encontré en un rincón Vivías en el baño Y en el corazón Dulce limoncito Libertad consiguió Amigo, está destinado a irse a la mierda a todos, ¿no? Con su sacrificio Y hoy vive en honor Perdido el limoncito ¡Hey! ¿Y el reino del limón aguantó? Por sobre el amor Compasión o amistad Fuerte el limoncito Que su vida ríe Amigo, buenos derechos de Limoncito, ¿ah? Salvando a su gente Y a su yo Buen limoncito Ya no hay que pagar A salvo estás De vuelta en tu hogar Amigo, estamos... O sea, bueno, el mundo de por sí Siempre estaba predestinado a irse a la mierda nuevamente, ¿ah? Sí, lo que consumen los guionistas Es cosa seria, huevo Es cosa seria Último capítulo, muchachos Del día de hoy A ver con qué mierda nos espera el capítulo del día de hoy Hora de las pajas Los últimos deseos de Billy Bueno, no sé si es que es verdad o no ¡Pero lobre! ¡Hey! ¡El rey de la fiesta! Bueno, no sé rey de la fiesta Sino una fiesta La fiesta del tomado de este, huevo Era la fiesta de la cabeza del lobo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Eso ya estaba escrito! ¡Es muy obvio! ¡Acábalo fin! ¡Ah! ¡No! 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 unos cánticos ah, mía te hizo la de un Tupac, dos Tupac, tres Tupac ¡Qué hijo de perra! ¿Cómo estás, Fio? Antes de la Champions, ¿cómo estás? A mí, a Timarini, también. Recuerda a Givinan, papá. ¡Finn! 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 ¿Qué? ¿Quién eres? Soy Canyon, la exnovia de Billie. Y vino ya novia. ¡Perdón! ¡Qué raro! Es que Fidel Fiestas decía que... ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es ella? Dice que es la exnovia de Billie. Su chica especial. No, su exnovia. Si no estás un poco joven para Billie. Vaya, lo siento. Espero que vuelvan juntos pronto. Jake aún no acepta lo de Billie. Billie y yo terminamos hace cuatro años. Pero yo conservé esto. El taparrabos de Billie. Ahora que Billie murió... Ah, mira, este taparrabos de Billie era mierda, literal. Ya no puedo conservarlo en mi casa. Escuché que eran amigos. Así que cuando vi tu nombre en el póster de la batalla de raps, creí que sería bueno traértela. Tranquilo, versión tranquila. ¡Ay! ¡Me huele muy bien! Gracias, Kenyon. Supongo que también lo estaba negando. ¿Has vuelto a la cueva de Billie? No, no puedo hacerlo. Pero es momento de ir a la cueva de Billie. ¿No debería estar Jake aquí? Necesita más tiempo. Esto podría ponerlo mal. ¡Hadas! ¡Infestaron el lugar! Oigan, ustedes afuera. Esta es la cueva de Billie. Billie fue asesinado por el Ich. Reclamamos primero el lugar, así que largo. Las destrozaré si no respetan la memoria de Billie. ¡Tristes amenazas! Eres como una simple hoja en un tornado. Y ese es el que soy yo, Jordán. ¡Señor de las hadas! ¡Temo que tu y esta gran! ¡Ja, ja! ¿Crees que puedes amenazarme así? ¡Esta brisa se siente genial, tonto! ¡Ay! ¡Amigo, lo decapitó! ¡Te cuidas! ¡Ah, mi Kenyon! ¿Por qué Billie y tú terminaron? ¿Ah? Oh, pues... Yo amaba a Billie. Y creía en él. Pero Billie dejó de creer. Y eso lo arruinó todo. Empatábamos en todo. Éramos una pareja poderosa. Y después de un tiempo, solo quería ver películas y jugar videojuegos. Patético, ¿no crees? Eh, sí, 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 sí. Así que lo dejé. Hasta los héroes necesitan distraerse. Sí, lo sé. Escuché que regresaría como nunca. ¡Qué mundo tan raro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No! ¿Pero qué? ¿Qué es eso? Parecen los últimos deseos de Billie. ¡Él, déjame ver! Ah... Parece que hizo mucho de lo que quería. Sí que vivía una gran vida. Bien, aquí hay un... Dibujar una computadora. Cut the lich. O eat the lich. Bueno, comerse lich. Drink sea lion milk. Bueno, ¿qué le falta? Tell Finn that take... Que ya... Espera, decirle a Finn eso. ¿Eso qué quiere decir? No lo sé. Bien, eso me molestará por siempre. Oye, aquí hay una más. Hagámoslo por Billie. ¿Qué es? Tener sexo salvaje, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Seguro que estás bien? ¡No! 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 ¿Qué le está agarrando a Finn ahí, ah? Eso fue genial, Finn. ¿Sabes? Me recuerdas a Billie cuando era joven. ¡Guau! ¿Y nos volveremos a ver? Tengo el presentimiento de que nos encontraremos. Cuídate, Finn. Otra más para lista de Finn. ¿Quién se enamora, no? Llevar a... Llevar a Canyon a un último paseo. ¡Ay! ¡Qué traumas! ¡Bien, Finn! No pienses en tu miedo. Solo salta. No tiene importancia. Hazlo por Billie. ¡Por Billie! ¡Ya! ¡Tengo miedo! Ya quiero descubrir el trauma de Finn. De repente fue abandonado en el mar y estuvo surcando toda su vida en el mar. Creo que a Zafiel lo dije cuando pasó eso. ¡Ay no! ¡Aquí viene! ¡Ahí viene el miedo! ¡No! ¡Ahí viene el miedo! ¡Aún le temes al océano! ¡Deberías rendirte! ¡No eres un héroe! ¡Eres un hieloso! ¡Un triste coma! ¡Oye! ¿A dónde vas? ¡Tonto! ¡Voy contigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo alimento tus inseguridades! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y así! ¡Eso le pasará! ¡Así que ahora! Es que le iba mucho en el chat si han olvidado algún spoiler o algo por decirlo que no lo he visto. Así que para voltear y no ver algo. Pongan así. ¡Spameen! 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 ¡Para qué niñito! ¡Oye amigo! ¡No hagas nada estúpido! ¡Oye! ¡Eres tan gallina para no enfrentar tus miedos! ¡Esa tabla es trampa! ¡Esta tabla es por Billy! ¡Pero se va a ahogar! ¡Ah, ya! ¡Opa! ¡Ah! Amigo, que buen bambón místico se pegó, ¿ah? ¡Ah, pero en serio le quitaron el gorro a una ballena! ¡Ah, le está ayudando a él! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ya no tengo miedo! ¡Oye, qué buena arma, huevón! ¡Ya no le temo el océano! ¡Lo estoy haciendo, Billy! ¡Mato a sus seguridades! ¡Hijo de la gran puta, huevón! ¡Mato, Billy! ¡Eh! ¿Qué era lo que querías decirme? ¡Ah, sí! Tienes que ir a la ciudadela. Ahí es donde está tu padre. ¡Josua está vivo! Jake y yo lo enterramos detrás del... ¡No, Joshua! Tu otro papá. Papá inhumana. ¿Qué? Tu padre, en fin. Está vivo. Está vivo. Está vivo. ¡Amigo! Entonces, es una ciudadela de humanos, entonces. ¡Estás vivo! ¡Uh! ¡Oh! La puta que te parió, huevo. Amigo, lo que se viene en la próxima temporada. ¡Oh! ¡Oh! Amigo, lo que se viene en la concha de la madre, bro. La concha de la madre. ¿Sabes? Que lo voy a esperar. No, próximo no. Ya acabamos. Tengo que... Tengo que ver el partido de la Champions, muchachos. Perdónenme. Muy buenos capítulos de Hora de Aventura. Probablemente los van a ver... No los vamos a ver en directo. Los vamos a ver directamente para YouTube, muchachos. Así que los capítulos del viernes, del lunes y del martes van a ser grabados. Así que... Nada, chicos. Gracias por haberme acompañado. Espero que hayan disfrutado este directo y esto cortito. Pero quería hacerlo para poder grabarlo. Para tenerlo listo, para poder ir editando. Porque mañana no va a haber directo tampoco. Ya nos vemos el día jueves. Así que... Nada. Tengan un bonito día. Tengan mañana también un bonito feriado. Os quiero un chung cabrón. Y nos vemos el día de pasado mañana. Cuídense de eso. Os quiero muchísimo. Bye, bye.